Que a mí me maravillaba ver desde mi hijo que tiene hiperactividad y que a los cuatro años le atrapa. Yo dije, bueno, esto qué le pasó, ¿no? Y entonces que andaba para todos lados con su ajedrez, a todos lados lo andaba trayendo y lo mostraba a los niños porque para él era maravilloso. Y entonces ver como niños con hiperactividad también se les llamaba la atención, o sea, es decir, y podemos ver cómo se concentraban. Esto que estás mencionando, que decir, guau, ¿qué está pasando aquí? A ver si yo de momento decía, es que antes te recomendaba yo a los papás, llévelo a taekwondo, llévelo a fútbol, que gaste energía. Cuando yo descubrí eso, decía, bueno, ¿y por qué no intenta con el ajedrez? Incluso acá en el espacio comunitario, en algún momento con Sergio, lo invité, oye, ven a darnos clases de ajedrez, y le tocó trabajar con niños que eran tremendos, hiperactivos. Puro rockstar. Puro rockstar. Incluso en un programa también en una escuela, que después hablaremos, el programa After School, que también se llevó el programa de ajedrez, y que estos niños que sean terribles, los que llaman los terribles, tremendos, ¿cómo podían estar tan atentos? Y creo que tiene que ver que precisamente lo que hace el ajedrez es que desarrolla también habilidades cognitivas. Entonces, por un lado, esto que se llamaría déficit atencional o hiperactividad, una, por un lado, me hace pensar, o bueno, ahí se habla ahora también de la hiperactividad mental. Entonces, es decir, canalizas esta energía física en algo mental, porque es energía también, estás desgastando ahí. Y por el otro lado, esto que te tiene como en varios focos de atención, justo es lo que sucede en el ajedrez. Tienes que estar en tu jugada, pero al mismo tiempo estar en la jugada del otro. Cosa que en la vida diaria te dicen, niño, deja de estar de metiche, niño, no sé qué, niño, no se mueva. Aquí es estar atento y estar con la mirada. Y yo nada más los veo, cómo los ojos se les mueven. Y porque a mí, desde mi experiencia, yo identifico mucho la hiperactividad cuando los veo nada más con la mirada. Yo, uy, ¿no? Porque cuando los veo que ya están viendo y que van a, que no me van a brincar y que van a agarrar. Y justo eso en el ajedrez creo que tiene que ver, ¿no? Que están estimulando ciertas áreas de su cerebro, que es estimulante, también que es retador, que es desafiante y que tiene que ver mucho también con la autorregulación. O sea, el hecho de que estés ahí sentado, observando y que es retador. Sí. Sí, no, definitivo. Pero también, bueno, ampliando un poco, son experiencias que le puedes dar a un niño, él ir a un torneo. Claro. Que quizá los papás cuando les dicen, no, es que su hijo tiene déficit de atención. Pues ya se vieron como con psicólogos, con clases especiales. Y ver a tu hijo recibir un trofeo. Cuando te está diciendo un profesional, un profesionista, que tu hijo tiene un trastorno, es algo diferente. Y es que niños que quizá vengan de una autoestima bajo, el pasar a que los feliciten a nivel escuela, a nivel torneo, o incluso nacionales, es una experiencia diferente. Entonces, ya hace que el niño le encuentre mayor gusto y se encasille un poco más también a seguir aprendiendo. Y que sabes que, sobre todo en los niños que tienen hiperactividad o déficit de atención, se ve muy lastimada también como la autoestima. En el sentido de que el que siempre se está, como el terrible, el hoy, el que ya fastidió. Todo lo que le dijimos ahorita a los pobrecitos. Sí, pobrecitos. Y que justo encontrar, bueno, yo hablo mucho con los papás de detectar el potencial. Es decir, ¿cuál es su potencial? Porque ya todo mundo parece que es como un señalamiento. El terrible, el que no, el que no se está quieto, el que ya, dicen, ni su mamá lo aguanta, ¿no? Y que justo lo que necesitan es que les encontremos cuál es su potencial para canalizar esa energía. Y hay quien lo puede encontrar en el deporte, hay quien lo puede encontrar en el arte, pero hay muchos niños que lo encuentran en el ajedrez. Entonces, cuenta esta experiencia con nuestro amigo Cris, que no voy a decir nombre completo. Ok. Crisóforo. Cristóbal Colón. Sí, un niño que era muy travieso, ¿no? Muy travieso, peleonero, ¿no? Sí, se metía mucho en problemas. Sí, 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 sí. Como muy impulsivo también en su forma de ser. Si algo le molestaba, va, ¿no? Iba al golpe y así. Sí, sí. Te contestaba, incluso retador. Ok. De por qué, ¿no? Lo retó, retó mucho aquí a mi amigo. Sí, era impresionante ver cómo se transformaba, ¿no? El chamaco llegaba a la clase de ajedrez mugroso, o sea, de que anduvo revolcando. Sí, o partiéndoselas a otros de la clica contraria, o no sé, pero sí, pues de que siempre andaba en friega, ¿no? Pero se le daba muy bien el ajedrez. Entonces, lo que me comentaba la maestra acerca de él es como, hacen ese tipo de diabluras, o de cualquier tipo de diabluras, pero ya están pensando cuál es la siguiente, ¿no? Claro. Y algo muy similar sucede cuando están aquí, ¿no? Y eso hace que habilidades, por ejemplo, como la concentración, la flexibilidad mental, la planeación, ¿no? La autorregulación, la toma de decisiones, que es como algunas dificultades en la hiperactividad, en el déficit de atención, se estimulen. Entonces, no quiere decir que esto sea como la solución, pero sí se vuelve una herramienta muy enriquecedora y estimulante a nivel cognitivo para poderlos ayudar. Y entonces, imagínense, si eso hace con los niños con hiperactividad, que no hace con los demás. Sí. Tomando solo los comentarios que dijo, las palabras de toma de decisiones, o sea, son términos o son ya mecanismos que le estás inculcando a un niño. Un niño a que, gracias al ajedrez, pueda obtener este tipo de herramientas. Y como dices, no es la cura. El ajedrez no es la cura, pero le da una herramienta a los niños. Si tu hijo tiene hiperactividad, o eres una persona con hiperactividad, o déficit de atención, acércate al ajedrez. Como tú. Como yo. Esa es otra historia. Sí, claro. Esa se las debemos. Se las dejamos para otra invitación. Claro que sí. Claro que sí. ¿Y quieren agregar algo más, maestra, Félix? No, pues creo que me quedo con esto de que podemos acercar a los niños al ajedrez de una forma natural y que puede ayudar, o sea, que es algo que todo niño debería de acercar. Tener la oportunidad de acercarse. O sea, si no le gusta, también está bien, ¿no? Sí. Pero que no se pierda la oportunidad de experimentar, de explorar. Y si es un niño con hiperactividad, ¿has pensado en el fútbol, o los papás han pensado fútbol, karate? ¿Alguna vez han pensado en el ajedrez? Tal vez sea como el punto de atracción que le pueda ayudar, ¿no? Sí. No vean el ajedrez que va a volver genios a sus hijos. Yo veo el ajedrez como un imán de genios. Que ellos vengan al ajedrez. Ok, pues muchas gracias. Y oiga, ¿qué le parece si invita a nuestros espectadores a Yoyolo? Wow. Bueno, este, no sé cómo invitarles. Bueno, los invito a Yoyolo. Yoyolo es un espacio comunitario que busca, precisamente, ser un espacio seguro de convivencia y de aprendizaje. Entonces, es un espacio para toda la familia en donde interactuamos con todos, ¿no? Con todos los saberes. Artístico, artístico, cultural, como todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano y la interacción, ¿no? Como en este espacio seguro de aprendizaje. No es un espacio, diríamos, académico, sino es un espacio en donde se busca ese aprendizaje natural, partiendo, precisamente, de las fortalezas de cada quien. Fomentar la convivencia. Fomentar la convivencia y como este aprendizaje comunidad. O sea, es decir, tú me puedes enseñar algo, partiendo como de la idea de que nadie sabe todo y todos sabemos. Ok. Una buena manera de compartir el tiempo, ¿no? Entre grandes y chicos. De hecho, van a abrir un bar como en un par de meses, ¿no? Para los papás. Para la convivencia, para la sana convivencia. Sí. Bueno, un placer estar con ustedes. Yo creo que nos vamos a ver para futuras charlas. Y bueno, ya saben, quienes nos están viendo, agarren su manita y denle me gusta, ¿sí? Compartan si quieren, pero suscríbanse, por favor. Sí, por sí, por sí. Y hasta pronto. Esto fue Ajedrez, el antipodcast. Ajedrez, el antipodcast. Ajedrez.